...en un pueblo común, normal, un pueblo como el suyo, como el mío. Un pueblo que está a punto de vivir una auténtica revolución... ...por un, llamémosle, experimento sociológico. Once mujeres que están a punto de emprender el viaje de sus vidas. Once mujeres que van a tener que dejar atrás trabajo, casa, amigos... ...y once familias, que sin ellas no van a tener más remedio que apañárselas solas. No, no, te toca vestir, papá. No quiero. La ausencia de ellas y los nuevos roles que en muchos casos van a tener que asumir ellos... ...es en lo que consiste este programa. ¿Se replantearán quién es quién dentro de una familia? ¿Y también serán conscientes de hasta qué punto somos cada uno de nosotros imprescindibles? Esto es Te Echo de Menos. Aprovechamos el hueco que tenemos antes de que comience Te Echo de Menos para poner esta noche el acento en el cambio, en algunos casos hasta radical, de nuestras mujeres. Mercedes. Se lo está pasando mal Mercedes, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes cuando le pedí a Manuel que levantara los pies porque tenía que fregar mientras él estaba sentado jugando al Call of Duty? Mercedes, ¿qué te parece esto? Que me iba a decir a mí que a los 70 años iba a venir yo aquí. Yo no esperaba llegar a los 70 y he llegado. Así que bueno. ¿Y qué te han dicho de que salgas corriendo del pueblo? Hoy, sin enterar a las criaturas. En total ya me queda poco tiempo. Por lo poco que me quede, pues para adelante. Mercedes, ¿tú qué te vas a encontrar cuando llegues? Pues no lo sé. Y nada, hemos estado hablando mientras que nos daban los masajes. La parte que tú haces, ¿esa qué? O toda. ¿Cómo? De toda. A ver. ¿Y tu marido qué hace? Mi marido, ponerse a jugar al ordenador o irse a pescar. No me lo puedo creer. Tiene el Canduti ese. ¿El Canduti? ¿El Candicrass este? Sí. ¿El Canduti, no? El Canduti. ¿El Candicrass? ¿El Carlos Dutti? El Carlos Dutti. ¿El Carlos Dutti? ¿El Carlos Dutti? ¿Eso cómo se llama? Ah, que yo no sé, digo, es que es otra cosa. Eso de tiro. Yo es que eso de los juegos no sé mucho. Yo digo, anda, estate tú ahí con tus tiros. Bueno, dale a té, que voy a limpiar esto. Ah, dale. Venga, un poquito. Ya vale. Ya vale. Pues se pone a jugar y no hay más Dios ni más Santa María que el juego. Si está limpio, tanto limpiar. Está limpio. Dale, que te pego. Venga. Déjate ya de juego. Hombre. Que te voy a limpiar la pantalla. Se empezó a hacer el momento. A ver, ¿me va a borrar los muñecos de tanto limpiar? Un Canduti. Un Canduti de esos. Un Canduti ese. Pero, chiquilla, ¿ahora no has tenido otro momento? Eso de guerra, a mí no me gusta. Se escuchan los tiros. ¡Pam, pam, pam! Pim, 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 ya está. Se te va presentando el enemigo. Ay, 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 que vienen, que vienen. Y tienes que ir avanzando y procurándote que no te maten. Pim, 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 ya está. ¿Cómo se llama su marido? Manuel. ¿Manuel? ¿Y Manuel no se pondrá celoso porque le esté tocando otro hombre? ¿Qué va? A los 70 años ya que tenemos. A decirle a mi marido, anda, que te la ha pasado bomba. Celos ninguno, no hay confianza, ¿verdad? Él tiene menos celos que yo. Sí. Yo soy un poquito más celosa que él. Me ve en el ordenador y va a vigilar, a ver qué es lo que estoy haciendo. Se pone a ver cosas en el ordenador, que a lo mejor yo no estoy, hierve cosas a lo mejor que por ahí. No, no, cuando tú no estás, son pensamientos tuyos. Pero viene con la cosa de qué estará haciendo, con quién estará hablando, con quién estará, ¿sabes? Tantos gime y tantas leches, ¿con qué te tienes tú que cartear? Se cree que yo estoy mirando a ver si hay mujeres, a ver si los celos se la comen. ¿Qué gente te manda un correo a ti? ¿Con quién te escribes tú? Bueno, y ya aquí tan feliz con mi masajito que me voy a poner muy bien. Y no sé lo que estará haciendo mi marido ayer, pobrecito, estará regando. ¿Qué hace, Leo? ¿Desde cuándo has quitado tu el fondo, mi alma? Leo, no le he visto nunca limpiar en la vida. ¿Qué? Anda, utiliza un poquito de esto, mi alma. Eso, anda. ¿Y debajo de los sillones cómo estará la cosa? Sí, también, debajo de los sillones también le vamos a dar. Espérate. Pero yo no te he visto nunca así, ¿eh? Tú no seas chivata. Vamos a empezar por los rincones oscuros. Por aquí no, lo mejor es retirar un poquito el sofá. Vaya, que tú tienes ganas de saber. Donde el gato se mete, Leo, para que bajas el resto de salida. Así. A ver, ¿qué tienes por ahí? Enchufe. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, hija. Tú estás limpiando todos los días, Leo. Yo no. Mira, mira. Mira qué pelusa hay aquí de mis bares. Ay, verba, ¿no? El rubio, qué dios. Pero escúchame, esto no lo cojas así con las manos. Eso coge el cepillo y de barrera. ¿Tienes bolsillo? No, que cojas el cepillo y recogerlo. Eso es una guarrería. Vamos a retirar el sofá. Bueno, pues retíralo. Si es que yo no... Yo te conozco hace casi... No sé cuántos años. Serán 50. Y yo, barré, no te he visto nunca. Vente por aquí. Claro. Venga. Venga, Leo. Venga, vamos. Vamos. Así. Venga, empuja, Leo, hijo. Porque parece que estás tontito hoy, ¿eh? Venga, pero para acá. Ay, chiquillo, que te cargas la mesa. Que no me cargo la mesa, hombre, que está bien. A ver, déjame. Que voy aquí a ver si sale algo. Dale, dale con más arte. Coño, tengo ya uno de los de brazos que no vea. Que estás engarrotadito, no prendas. Es que si no se nota, ¿eh? ¿Se nota? Sí, se nota. Se nota que tú no has cogido la... Tú no has cogido la frigona para nada. Dale por debajo. Voy a tener que ir al médico de tanto mover la escoba. Métete. Nada, si por... Mira lo que me he encontrado, un tesoro. Ay, esto es de los zarcillos. Toma, para ti. ¿Esto de quién es? Eso será de la abuela de mi mujer, porque... Oh, y el pendiente. Dice que de la abuela. Y la abuela se moriría hace ya por lo menos 70 años. Seguro que se pone a llorar cuando lo vea. Deja ya eso y agüita. ¿Cómo que agüita? ¿Tú no sabes que las casas se le dan agua? Venga, Leo, a ver cómo te maneja con las frigona. Sí, el capitán. Venga ya, hombre. Sálvame. Te vas a marchar toda la mañana a ti. Tengo un lumbago. No, no pasa nada. Tú eres... Agáchate, flexiona las rodillas y ahí. Perfecto. Un, dos, dos. Limpia de allí para acá. Es que si no, vas pisando lo que vas limpiando. Es que limpia. Que parece que está ahí paseando a la macarena, vamos. Dándole fregonazos para un lado y para otro. Por favor. Enjuaga la fregona de vez en cuando. Lo que hace es dar fregonazos. Y después, con una lentitud, porque Leo es lento, te vas a quedar encerrado. Vente para acá. Y además, va limpiando de una manera que cuando se da cuenta está encerrado. No tiene salida. No va limpiando hacia la salida, sino que se arrincona. Venga, vamos, Leo. Es tremendo. Pero lo quiero mucho. Cuando venga mi mujer, le va a dar un mareo. De ver tan limpio. ¿Te llena mucho de menos o no? Yo creo que sí, por lo menos. No, creo no. Estoy segurísima. Recuerda no se de mí un poquito porque me he todo ruido. Entonces, va a echar de menos la bullilla que yo doy. Esto de menos, yo ahora estaba pensando por la hora de lo que estará haciendo Leo. Esta hora ya ha comido. ¿Qué te está pareciendo el masaje? Pues estupendo. El masaje de hoy, estupendamente. Muy bien. Me ha venido como lluvia de mayo. Muy bien. Cuando me vean a mí, por allí, que envidia. Ay, que sería de buena parte de las familias andaluzas y los abuelos. Nosotros, en techo de menos, tenemos a nuestra propia abuela. Esa a la que le cuesta decir que no a sus nietos. Esa a la que permítenos que te digamos esto, Chari. Está encantada estos días sin Sandra, porque así puede disfrutar de los tres niños, pues, mucho más tiempo. He ido a recoger a mis niños al colegio. ¿Cómo salen? Que salen con mucha hambre. Entonces me llevo el carro con la comida. Recojo a los niños y me vengo directamente para acá. Ahora estoy las 24 horas con los niños. Lo estoy haciendo ahora que está mi hija de vacaciones. Esto lo has hecho tú, qué chuli. Yo soy la que lo levanto para el colegio, la que prepara comida. Esa es la comida de mi nieto y me da igual lo que diga. Y si me dicen me da igual, vamos. Hola, guapo. ¿Cómo va a pasar el día hoy? Cristia, que nos vamos. El padre está trabajando, entonces no puede estar con ellos. ¿Qué hay de comer? Los paquetes y no me digas. Mira. Comí tres niños y yo estoy muy feliz. Y todo lo que le pueda ayudar, le ayudo. Que el examen, ¿cómo te ha salido? ¿No lo hemos hecho? A última hora no lo he hecho. Yo la ayuda que le presta a mi hija, yo no la tenía. No te suba, Cristia, que te caigas en pupa, cariño. Mi niña era más buena que mi nieto. ¡Ahora! ¡Cristia! Mucho más buena. ¡Cristia, ve! Que mi nieto. ¡Cristia, por favor! ¡Cristia! Mi nieto es un más diabrito. Bueno, pues vámonos para casa a comer. ¿Y por qué no ha hecho el examen hoy? ¿Por qué no ha querido algo hecho? A veces me ha olvidado el sujeto. Después la tos y después, ¡ay, que me duele! ¿El bocadillo estaba bueno? ¿Ya has comido todo? Sí. ¿Cómo lo comió un cariño? A mí no me pesa de estar con mis nietos, ni echarle una mano a mi hija, ni nada. ¡Cristia, y que no me necesito de darle! ¡Que no te necesito de oír! Estará pensando en sus hijos, en su marido. Y por ese lado a lo mejor está intranquila, pero por la casa no tiene ningún problema. ¡Agárrate al carro, churri! Porque ella sabe que conmigo no tiene ningún problema. Vamos a ver una película con el ayuntamiento. Sí. Yo he visto la película en el cine. ¿En el cine la has visto? ¡Oh, qué chuli! ¿Y también? ¿Cómo ir a ver al cine? Sí. Yo con la ayuda que le hago a mi hija estoy feliz. Cristian, ¿tú a qué te vas jugando? Sí, al pilla-pilla. ¿Al pilla-pilla? ¿Y quién te ha pillado? ¿El Carlos? No. El coche del camión ha pillado. ¿El coche del camión? No, el coche del camión ha pillado. ¿Alicóptero? ¿Y un alicóptero te ha pillado? Sí. Yo a mis niños los adoro, vamos, los quiero mucho. Y yo estoy muy feliz con ellos. Cristian, ¿hoy te he visto que sí? ¿Y la maestra no me ha dejado darle un beso? ¿Por qué? La maestra es más saboría. Muchas veces me tenía que tragar las palabras. Siempre que lo ve no deja que le de ahí el beso. Yo es que lo suelto tal como me sale. El Cristian se pone, está con el maestro Emilio, se pone. Ese es mi palo. ¿Su tato? Claro, tú eres su tato, Pablo. Y yo, Pablo, Pablo, que menda. ¿Eso le decías tú? Sí, que me da un besito. Ah, ¿y fue? Abuela, yo he terminado el examen. ¿El examen lo has terminado tú? Sí. Abuela, me está rompiendo eso. ¿Cuándo se le cuenta? ¿Quién te está rompiendo eso? ¿Quién te está rompiendo eso, hijo? ¿Ey? ¿Cuándo se? No le toques, Alejandro. ¿Te ayudo? Yo a mis niños que los adoro, vamos. Y los quiero mucho. Gracias. Y tú le pregunto a los niños por mí y ellos te lo dicen igual. A ver, yo quiero. No corra, no corra. Cristian. ¿A qué? Aquí yo quiero. Ahora se ve la pelea por llevar el carro. Papi. Él está trabajando en un bar y tú sabes que un bar son muchas horas de trabajo. ¿A qué está papá? A las 1 y cuarto se tiene que ir aquí porque no está trabajando aquí, está trabajando en Santolalla. Yo a mi lleno lo estoy viendo estupendamente. Yo no pensaba que pudiera hacer las cosas que está haciendo. Venga, Cristian, cariño. Ahora que él sabe hacerlo prácticamente todo, porque lo sabe hacer todo, espero que por las mañanas, cuando ella lleva a los niños al colegio, por lo menos que la haga a las camas. Ahora mismo, darte cuenta es que muchos matrimonios están trabajando los dos. Entonces las abuelas son ahora mismo los que se tienen que hacer cargo de los niños. Cuando van a Sevilla a comprar, me quedo con los niños y eso yo antes no. Yo antes cuando venía de trabajar ya, me amasé a cargo de las dos niñas y ella se iba a comprar, iba con las niñas. Si íbamos a donde fuera íbamos con las niñas. Yo creo que sí soy imprescindible en esta familia. Venga, a comer rapidito que tienes que ir a las clases, Alejandro. Y yo a ti lo beberé. Y a dormir un ratito la siesta, ¿vale? Sí. Es una de la camisa de la tele. Es que como lo tengo... Es que no, es que no, es que no, es que no, es que no. Es que yo no tengo mañuelos. Es una cuerda que le has vaciado el ratón. Pero es que... No, Eche. Es que lees obviamente aquí. Está ahí siempre, ¿no? Échame cuenta. Pero que eso no es de mora, tía. Eso no es de mora, eso es de brea. Tiene encima, ¿no? Y esto por aquí es para que se te vea. Claro, te lees, es que no me la cuento, chucho. ¿Me pintáis un rabillo negro? Sí. ¿Te lees pintura negra? Yo tengo negra. Vea tu habitación por un rabo negro. Yo no soy un rabo. Pero un lápiz negro. Un lápiz negro. Pero de que te perfume. ¿De que te perfume? El tomante. Para acordarnos de nuestro amigo. Ahí, ahí. Ahí, es más precioso. ¿Y aquí? ¿Quieres tú que tenés algo? No. Quiero una argolla, algo... Hay que ver, a ver, a ver. Es rica, ¿eh? ¿Qué duda es? No tenía ningún anillo así grande, gordo. Tengo uno, pero no es un gordo. Espera, ¿es un tapón de argo? ¿Una argolla de anillo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver como así. Tengo listo a país. Tengo listo a país. ¿Tú no me conoces a mí? La vena de... Artista. Alija. Hija. Un rabillo grande, ¿quiere ella? No, pero si a ti no hay. La vena de artista, de carnavalera. De chismosa, de chismosa, no, de chistosa. ¿Y detrás de la puerta? Que ya está bien, Tere. Me encantó. Me encantó. Hay que no piense. No puede alcanzar. ¡Losario, por favor! ¡Losario! ¿Qué? No puedo creerme que esté aquí en temprano. Ajá. A la... ¿A la vaca? A la vaca. A la vaca. El que pasa. El que pasa. Lo tiene marraíto, ¿eh? La vaca, la vaca. Es oro blanco, Rafa. Es que, hombre, nosotros... Es oro blanco. Venga, venga. Venga, arriba. Sí, sí. Ahí, perfecto. Ahí. Una para atrás. ¿Cómo está? Ahí. ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí va! ¡Ahí va! Una copita de champán con vinagre. Echale vinagre, que tiene el color del champán. Va a inventar. Algo que está ahí. A ver, a ver. Tendrá recursos. Qué gracias. A ver qué inventa. La otra argolla encima de la otra. Aropa está más largo. Bueno, ¿quién va a ser la voluntaria para que después...? ¡Oh, qué glamour! ¡Oh, qué glamour! ¡Oh, qué glamour! ¡Qué representación! ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí os grabo al chef que le está preparando la comida a la mujer del jeque. Está complaciendo los antojos de la reina, y aquí tenemos al camarero, porque va a servir y aquí tenemos al camarero, 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 No nos dirán que la experiencia para ellas está mereciendo la pena. Sí, pero... ¿y para nosotros? Sorprendido el equipo, sorprendido Javi por las relaciones que se han creado a través de algo tan simple como esto. Un programa de televisión con ganas de concienciar y reconocer lo que somos, donde estamos y lo que podemos aportar. ¡Salud!